Voy a torturarlos, de ninguna manera. Primero, decirles que este dictamen es el resultado de un esfuerzo conjunto, respetuoso y de coordinación entre los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Y por supuesto que ha contado con todo el apoyo y participación de la Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo para quienes va nuestro agradecimiento. Los integrantes de la Comisión de Justicia, encabezado por la compañera Kira Irisan, se comportaron de manera extraordinaria, así como mis compañeros, que forman parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Daré a conocer algunos antecedentes para contextualizar de manera sencilla y clara por qué es importante que el día de hoy aprobemos esta iniciativa con decreto de ley. El pasado 24 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. El primero de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. La reforma al sistema de justicia laboral tiene por objetivo, por lo que corresponde a las entidades federativas, trascender a una justicia más ágil, expedita e imparcial, para lo cual los poderes judiciales locales se encargarán de la resolución de los conflictos laborales. Es el caso que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, determinó para efectos de materializar la implementación de la reforma de justicia laboral, dividirá el país en tres etapas, con fechas diversas para su entrada en vigor. Quintana Roo está considerado dentro de la segunda etapa de implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, es decir, en el mes de octubre de este año. Como parte del proceso, el Gobierno Federal autorizó acceder un subsidio, mismo que previo cumplir con la integración de las carpetas y documentación correspondiente en el caso del Poder Judicial del Estado, se integra de la siguiente manera. Tribunales laborales, construcción adecuada y adaptación de inmuebles, 12 millones 362 mil cincuenta y nueve pesos con cuarenta y un centavo, capacitación, un millón 461 mil seiscientos pesos, mobiliario, cinco millones 442 mil 638 pesos con cuarenta centavos, tecnologías que dan un subtotal de 23 millones 996 mil 527.45 por lo apremiante de tener debidamente legitimada la legislación por la cual se justifica la creación de los tribunales laborales, así como del personal de la Defensoría Pública que velará por los derechos de los trabajadores en juicio, se deben aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Defensoría Pública. A un lado anterior, los citados recursos federales deben ejercerse antes de la entrada en funciones de la justicia laboral, por lo cual es necesario contar con la legislación en orden para poder efectuar los procesos administrativos para el ejercicio del gasto y la emisión de convocatorias para el proceso de selección de los operadores jurídicos del sistema. En caso de no ejercer los recursos oportunamente en el mes de agosto de dos mil veintiuno, tendrán que reintegrarse en la primera quincena del mes de septiembre, tal y como se establece en el convenio respectivo. Por lo que ustedes comprenderán lo apremiante de la situación y es por eso que convocamos a este periodo extraordinario para que podamos cumplir en tiempo y forma en lo que corresponde al Estado de Quintana Roo. Creo, compañeros, lo digo de manera muy convencida, que estamos cumpliendo con la Agenda 2030 de poner fin a la pobreza o combatir la pobreza, la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y buscar una justicia más ágil, expedita e imparcial en la resolución de los conflictos laborales. Luego, entonces, sí creemos, ¿verdad?, que esta legislatura está actuando con bastante responsabilidad porque tenemos aquí veintiún diputados que estamos interesados en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de Quintana Roo. Es cuanto.